Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mucho ojo porque literalmente Firtnite Ixo este tweet a Marshmallow cuando sacó su nuevo álbum, Travis Scott tendrá que sacar un nuevo álbum mañana mismo saben que significa eso verdad, que si Fortnite felicito a Marshmallow por su álbum debería de hacerlo también con Travis Stickty su nuevo álbum Utopia debería de felicitarlo porque el CEO de Epic Games ha dicho que Travis Scott es bienvenido a Fortnite por eso mismo si debería de regresar y muy pronto la skin de Travis Scott simplemente habría que esperar a que salga el álbum y haga esto, aunque mucho ojo porque literalmente lo felicito diciendo que Marshmallow regresó a Fortnite por lo que Travis también debería de regresar por su álbum así que mucho ojo con eso. Chau. Chau.